Perfecto. Bueno, cuando ustedes... Dale, Caro, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, antes de comenzar con nuestro caso de estudio, nosotros vamos a presentarnos. Somos la ONG de consultoría CALM, Grupo 12, y como lema buscamos que nuestra comunidad cambie la realidad de las escuelas más vulnerables. Ahí tenemos un poco de delay. Ahí va. Bueno, somos Caro, quien les habla, Mika, Montovio, Agustín Vales y Lara. En nuestra consultoría lo que vamos a hacer es básicamente abordar el diagnóstico de una escuela pública en la localidad de Benavides, partido de Tigre, para la cual lo que vamos a hacer es analizar elementos tanto de la educación como así también de la administración, aplicando conceptos, conocimientos, habilidades y aptitudes que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera en la asistiatura de administración, y lo que buscamos es generar un proyecto de impacto en la sociedad como primera medida. Y como punta de partida, para nuestro caso, realizamos encuestas y entrevistas a toda la comunidad educativa, y evidenciamos uno de los principales problemas que tuvimos es básicamente la falta de vínculo que existe hoy en día entre las familias y la escuela. Y esto básicamente desencadena otros temas, que es el ausentismo, la falta de alfabetización, la motivación por falta de apoyo familiar, como así también la falta de oportunidades laborales a largo plazo. Y es acá, básicamente, donde nos preguntamos cuáles son las variables que inciden en esta problemática y cuáles son las consecuencias, y si bien podríamos nombrar muchas, creo que las principales que encontramos fueron la falta de capacitación docente, la superpoblación, la comunicación ineficaz o muchas veces nula, tanto en el equipo de directivos como de docentes. Y un tema que lo nombramos varias veces en nuestra consultoría es el caso de las familias golondrinas, y que, para quienes no conocen el término, básicamente hace alusión a la instancia, que, como la sabes, es de paso. Y esto se asocia a que las familias, al ser de muy pocos recursos, implican que tienen pocos trabajos calificados, y en todos los casos casi siempre son temporales, con lo cual deben migrar para poder seguir teniendo oportunidades laborales, obviamente. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a hablar un poco más de cuáles son nuestras propuestas. Pero, antes que nada, y como punto de partida para las propuestas, lo primero que debemos hacer, y que creemos que es totalmente necesario, es crear un trabajo en red en la comunidad, para fortalecer, básicamente, esta gran problemática, que es el vínculo entre la institución y las familias. Y este es nuestro eje central, que es, nada más ni nada menos, con un nuevo modelo institucional, que le dé marco a todas las acciones que vamos a llevar a cabo, y no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Y acá es importante, que creo que lo vimos en todas las clases, es importante la escucha activa, la reflexión, y la evaluación constante, para entender cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Y en esto, basamos los cinco pilares que van a estar viendo en pantalla, que forman un círculo de retroalimentación constante, que eso es sumamente importante, en donde lo que marca es que primero debemos escuchar cuáles son las voces de la comunidad, debemos entender y reflexionar sobre el rol que tiene la escuela, y repensar todo aquello que hacemos, todas las tareas que hace hoy en día la escuela, para poder relacionarse y comunicarse con las familias, idear un plan de acción a través de actividades que motiven el acercamiento de la comunidad a la institución, visibilizar las mismas, porque es sumamente importante que se materialice y se documente, y de esta manera lo que hacemos es lograr una construcción colectiva de todas las situaciones que se fueron viviendo, lo cual genera un mayor grado de pertenencia y perdura, digamos, en el tiempo. Y por último, es evaluar y analizar qué resultados tuvimos con nuestros procesos anteriores, y de qué manera podemos seguir mejorando en cada punto de los antes mencionados. Y a partir de esto, obviamente, es donde enmarcan todas nuestras propuestas, que acá Lara los dejo con ella, que nos va a comentar cuáles son. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Caro recién, nuestras propuestas son cuatro. Entre ellas están la orientación académica profesional, la red de contención e interacción, el desarrollo de la comunidad, y por último, la convivencia escolar. Ahora los dejo con Mika, que les va a contar sobre el primer eje. Buenas noches a todos. Actualmente, el docente no se encuentra motivado con las temáticas del programa y la pedagogía que se aplica en los cursos de capacitación obligatoria. Por ello, consideramos que es necesario ayudarlos a dar un salto de calidad tanto en su formación como en la llegada de sus alumnos. Proponemos capacitar a los docentes para que sean capaces de penetrar en la mente de los alumnos y hacerlos descubrir sus propios poderes naturales. Pero para ello, necesitamos excelentes profesores creativos que formen alumnos creativos y que sepan sacar de ellos todo el potencial interior que poseen. Para ello, expondremos dos propuestas de capacitaciones. Como se ve en pantalla, la primera se llamará Capacitarse Capacitando y a través de esta se buscará intervenir la gestión creativa del aprendizaje Niñitos, que es la organización que brindará estos encuentros que serán siete. Estos encuentros se darán al finalizar el horario escolar dentro de la escuela. Se trabajará en un ámbito de brainstorming donde cada uno logre conectar con sus emociones, su conocimiento y su imaginación. La otra propuesta es el Coaching Ontológico, el cual es una técnica que apoya a las personas en consecución de sus objetivos y en la creación de una nueva forma de ser. Esto puede completar la educación tradicional dando mayor calidad a la enseñanza y afianzando sus conceptos. Para esto, nos vinculamos con una asociación que se llama Coaching Ontológico Sin Fronteras que aportan gratuitamente servicios y herramientas para favorecer el aprendizaje transformativo y experiencial en todos los ámbitos. Se realizarán tareas, sesiones de coaching gratuitas o actividades específicas luego del horario escolar. Algunos de los temas que se verán son el liderazgo como posibilidad de elección, inteligencia emocional y corporabilidad, poder y control, entre otros. Como conclusión, creemos que es necesaria esta transformación radical de la escuela donde la búsqueda de la excelencia, la creatividad y la innovación no es para unos pocos, sino para todos. A continuación, seguimos con Red de Contención Interacción con Agus. Bueno, gracias Mika. Para esta segunda propuesta, nos parece oportuno primero hablar un poquito del concepto de pertenencia, que este supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a otras personas en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. A raíz de esto, de este concepto, nos surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo une un niño de entre 6 y 12 años que solo va al colegio primario, asiste a clases y vuelve a su casa? ¿Cómo es posible que este niño conozca los valores y costumbres de los demás si no tiene interacción? Y la segunda es, ¿de qué manera un grupo en general puede generar sinergia y compartir el mismo lenguaje si no interactúan sus integrantes? Para atacar esta problemática de la falta de vínculo de la comunidad y la institución, proponemos el proyecto Red de Aprendizaje, en el cual tanto docentes como voluntarios de diferentes colegios de la zona organizan y coordinan actividades de encuentros entre los alumnos de dichas instituciones. Este grupo de docentes y voluntarios se va a llamar Red de Coordinadores. En estos encuestros se formarán grupos de cuatro alumnos, uno de cada escuela de la misma edad, y se desarrollarán una vez al mes en una jornada completa. Entre los diferentes colegios se distribuirán los cursos para que los alumnos tengan el espacio necesario para realizar las actividades, es decir, no van a ir todos al mismo colegio porque no alcanzaría el espacio, entonces iría a un primer grado a un colegio, segundo a otro, y así sucesivamente. La diferencia, nosotros queremos que se note que la diferencia entre esta red de aprendizaje y un colegio que apadrina a otro es que salimos del lugar donde uno tiene y da cosas y el otro no tiene y recibe para formar a todos los chicos de diferentes realidades sociales de igual manera. O sea, para que los que tienen más recursos puedan conocer a los que tienen menos y ir a las instalaciones de ellos y a su vez que los chicos que tienen menos o que viven en estas realidades conozcan a los demás. Como punto central, estos eventos se desarrollarán mediante aprendizaje lúdico que es una estrategia diseñada con el objetivo de crear un ambiente agradable donde los niños puedan aprender jugando. El objetivo fundamental, además del aprendizaje lúdico, es que se desarrollen las habilidades blandas, entre ellas la creatividad y la imaginación. Las temáticas de los eventos serán seleccionadas por la red de colaboradores y tendrá un feedback a posteriori de cada encuentro. El coordinador se le ha encargado de generar un momento en el que los grupos puedan contar qué les sucedió, o sea que los chicos le cuenten al coordinador cómo se sintieron, qué les gustó, qué no les gustó y también se puede consultar sobre qué propuestas tienen los chicos en caso de ser posible para el próximo evento. Y otro punto que tener en cuenta a la hora de desarrollar la propuesta es la apuesta en común de las actividades y el feedback recibido entre los coordinadores. Para eso se utilizará Design Thinking en busca de generar valor a partir de la experiencia. La tercera propuesta que tenemos es el desarrollo de la comunidad. Vieron que en el diagnóstico Caro nombró la problemática respecto a las familias galandrinas que son de paso y que van yendo de un lado a otro en busca de trabajo. Probablemente estacional. Hay un entorno de población vulnerable con limitado acceso a empleos calificados y bien remunerados debido a esto. Entonces lo que nos preguntamos acá es cuántos de estos padres estarán conformes con esta realidad a cuánto les gusta y a cuánto les gustaría establecerse en un solo lugar. Desde nuestra consultora fue un tema difícil de abordar pero a través de las encuestas y entrevistas que realizamos creemos que puede ser una pieza fundamental para que este problema merme y a su vez sus consecuencias como los que nombramos antes que son la falta de vínculo el ausentismo y la falta de alfabetización por ejemplo también mermen. Por esta razón creemos que la institución puede ayudar a modificar esta realidad al dar por medio de lanzas con ONG formación en diversos oficios. Utilizaremos tanto el edificio de la escuela en momentos donde no haya clase como los establecimientos de las ONG con las que nos contactaremos para llevar a cabo la educación. Para esto elegimos dos ONG que lo que tienen de particular entre otras cosas es que quedan cerca de la escuela y que las dos son gratuitas porque como tenemos una escuela pública necesitamos ese punto. La primera es la Fundación Oficios que está a cuatro kilómetros de la escuela y busca promover la inserción sociolaboral de los sectores de la comunidad con menos recursos. Lo que buscamos es que los adultos se capaciten para que las familias dejen de ser colandrinas y esta fundación menciona que el 76% de los alumnos que empiezan cursos en esta organización se egresan. Tres ejemplos que tenemos de cursos entre otros son nueve o diez cursos que hay en este momento son la carpintería de obra fina el montador de instalación el curso de montador de instalaciones sanitarias y la instalación de aire acondicionado y la otra es la Escuela Laboral Reza y Trabaja que dicta cursos y talleres de oficios de forma gratuita también esforzándose por lograr también un ámbito de contención y desarrollo espiritual Tres cursos que da son electricidad sanitarista y gas y soldadura y por último cabe mencionar que vamos a tratar de motivar a los alumnos para que terminen los cursos obtengan el certificado y que desarrollen ciertas habilidades para poder después transmitir el conocimiento es decir a que se propongan hacer tutores ahora lo debo con Lara que les va a contar dentro de esta propuesta la bolsa de trabajo Bueno como acaba de decir también vamos a desarrollar una bolsa de trabajo dentro del colegio esto quiere decir que vamos a crear un espacio en donde la comunidad pueda registrar ofertas y demandas laborales a través de una sección de la cartería principal de la escuela la nueva gubernamental Fundación Oficios tiene convenio con 75 empresas esto es muy importante para cuando se publiquen las ofertas laborales en la cartería de la escuela y por otro lado el municipio de Tigre tiene una bolsa de trabajo online entonces lo que proponemos es que la secretaría o el equipo de dirección busque empleos para que los postulantes de la bolsa de trabajo y también anuncie empleos que coincidan con los cursos que dan las ONG con las que la escuela tiene convenio y por último el eje de conveniencia escolar como venimos diciendo la interacción entre la familia y la escuela es fundamental para la vida escolar y el aprendizaje de los alumnos pero al mismo tiempo ¿quién dijo que aprender no podía ser divertido? muchos chicos relacionan con aprender con tiempo perdido para jugar o divertirse por eso es que proponemos que ellos sean los encargados de organizar las propuestas obviamente con ayuda de padres y docentes para esto vamos a implementar el proyecto leer juntos los torneos global para ayudar a superar la crisis de aprendizaje de educación primaria en este caso los alumnos de cuarto a sexto grado van a ser capacitados por actores facilitadores como por ejemplo docentes directores promotores de lectura voluntario y padres que quieran participar y este proyecto va a tener dos actividades por un lado el campamento de lectura que ocurrirá fuera del aula durará entre más o menos 40 y 60 minutos tendrá tres momentos primero la bienvenida y luego el momento de lectura y por último una despedida con una actividad creativa como por ejemplo dibujar o escribir una canción y la autoactividad será amigos de lectura que esto consiste en que los alumnos de cuarto o sexto grado acompañan a los de primero o tercer grado leyéndoles un cuento o ayudándolos en la lectura con esto queremos fomentarnos sobre la lectura sino también el compañerismo entre ellos por otro lado hoy en día el municipio de Tigre lleva a cabo los torneos tigreses 2022 hay muchas escuelas de Tigre pero ahora todo lo hace para alumnos de secundaria es por eso que nuestra propuesta es generar la inclusión también de los chicos de primaria este encuentro durará dos jornadas por trimestre se hará en los diferentes polideportivos y será llevado a cabo por los profesores de educación física esto va a habilitar espacios de encuentro dentro de cada barrio y entre los diferentes barrios promoviendo el sentido de pertenencia y por último vamos a fomentar la educación ambiental con tres acciones primero que los maestros y las autoridades del colegio den el ejemplo es decir que pongan en práctica conductas ecoamigables de forma cotidiana en la institución también habrán charlas informativas sobre el reciclaje y la sustentabilidad y por último nos vamos a asociar con la ONG germinar para concientizar sobre la importancia del medio ambiente y como estrategia para motivar a los chicos para que participen de esto como ya dijimos vamos a reconocer su esfuerzo y el logro de objetivos con la entrega de estrella y por último también vamos a nombrar a la estrella de la semana al alumno que haya acumulado más estrellas y ahora Mika va a terminar con una breve conclusión a modo de conclusión queremos cerrar con una frase de Ken Robinson como ven en pantalla la creatividad es tan importante en educación como la alfabetización y por eso debemos tratarla con la misma importancia muchas gracias a todos por la atención esperamos que les haya gustado bien perfecto felicitaciones excelente quieren dejar de compartir así pasamos a preguntas y feedback Toribio tenemos 7 minutos dale bueno chicos buenas soy Toribio del grupo 10 buenísima la presentación así que gracias y mi pregunta es recién al final mencionaron sobre la educación ambiental y no me quedó claro en qué lugar físico va a suceder eso no voy yo chicos si quieren gracias Toribio por la pregunta no lo mencionamos es real nosotros tuvimos una charla con algunas personas del colegio y tuvimos la posibilidad de ir a ver en qué lugar podríamos generar alguna huerta o alguna especie donde los chicos tengan el lugar para hacer las actividades así que habíamos ideado en la entrada del colegio que hay un patio donde tienen de hecho el gas y otras cuestiones para poder ahí hacer toda la huerta y poder darles ese espacio a los chicos específicos para el trabajo buenísimo gracias Karol gracias gastón hola que tal soy gastón de grupo 11 mi pregunta es con respecto a la idea que plantearon de la integración entre distintos colegios de distintos grupos sociales si chequearon la viabilidad con respecto al interés de si los padres de los colegios de niveles sociales más altos están dispuestos a mandar a los chicos a las otras escuelas por tema de seguridad o por interés si tienen interés en que se genere esa unión ya que por lo general suelen ser más sectarios los colegios yo respondo a eso no hicimos un chequeo con los padres pero si hablamos con un colegio de Nordelta que es el Michaelham y nos comentaron que a ellos les gustó mucho la propuesta y que estarían dispuestos a hacerlo ok gracias Flora ¿Qué tal? Soy Flor del Grupo 2 y tengo una consulta que me quedó ahí rondando que es más que nada si esta propuesta la pudieron hablar con algún otro colegio para ver qué opinaban al respecto obviamente además de que están analizando si quieren yo respondo no lo hablamos con otro colegio pero lo hablamos con el equipo directivo y además de que les gustó mucho lo que más les gustó fue lo de generar las alianzas con las ONG porque todos sabemos lo que son las realidades de los colegios estatales hoy y la verdad que asociarse con una ONG los va a ayudar mucho ¿Qué tal? Gracias Habría una cosa que es como respondí antes es que hablamos la propuesta de la interacción con el Microsoft Julián Buenas del grupo 5 un poco igual creo que se le había respondido a Torillo pero se habían pensado en algunos ejemplos concretos digamos de qué actitudes se esperan por parte de la institución ecoamigables para poder promover la educación ambiental que proponían en la última propuesta Una respuesta y en base a eso también propusimos la actividad es que realmente Tigre está bastante asociado a todo lo que es el cuidado ambiental y de hecho tiene ecopuntos varios y en la escuela en la plaza que está muy cerca de esta escuela hay un ecopunto entonces la idea era tratar de hacer sinergia también con el municipio para estas acciones que ya desde el municipio están pero es tratar digamos de fomentar que las tomen como propias desde el colegio y entonces desde ese lado colaborar Sí Lo que me quedó la duda es que mencionaron siete encuentros de capacitarse capacitando quería saber cómo serían esos Yo la respondo En el encuentro uno se va a hablar de creatividad en el encuentro dos se van a desarrollar modelidades de innovación en el encuentro tres se va a hablar del diseño de experiencias en el encuentro cuatro se va a investigar sobre las diversas formas de sentir y soñar el mundo en el cinco los docentes van a tener que indagar para ver cómo es que se pueden generar las ideas en el seis se va a llevar a cabo esta planificación y por último en el siete van a hacer una autoevaluación Buenísimo Dani ¿Qué querés? Me gustó mucho la ustedes eran los que habían preguntado si se podía poner un video ¿no? Ahora creo que entiendo un poco por qué no, no creo que no Me gustó mucho lo que crearon Te podías hacer un video hablando Claro, un video hablando exacto, sí Sí, sí Me gustó mucho lo que investigaron estas plataformas lo mismo que el grupo anterior que usó Genially me pareció bueno que exploren nuevas plataformas y nuevas cosas para poder presentar de una forma más dinámica y un poquito más interactiva entonces me pareció muy interesante e iba muy bien con lo que ustedes iban hablando cómo se iban generando los dibujos y cómo se iba como escribiendo el texto a medida que ustedes hablaban entonces la presentación en ese sentido me pareció muy atractiva e interesante También me pareció lindo que se pudieran presentar con su nombre de consultoría y como consultores creo que varios equipos lo están haciendo y me parece que está bueno Y después en cuanto a las propuestas bueno sabemos todo lo que han atravesado todos los equipos para encontrar para identificar las problemáticas y me gusta mucho ver cómo han ido evolucionando y cómo fueron puliendo esas problemáticas y creo que pudieron plantear propuestas acordes a los problemas que encontraron y con respecto a eso les quería preguntar cómo ustedes se imaginan o a qué se refieren cuando hablan de aplicar el design thinking en una de estas propuestas ¿Cómo se lo imaginan? Ahí si quieren arranco y después colaboren nosotros básicamente ahí lo que tratamos es en la primera propuesta como teníamos una red de colaboradores que eran los docentes tratamos de mechar también el eje central de esto de que los docentes tengan esta dinámica de alguna manera un poco más incorporada de entender qué están haciendo cómo lo están haciendo si hay que volver a empezar empezar de nuevo con sus actividades buscar una vuelta de tuerca a lo que están haciendo porque quizás no les está dando los resultados esperados entonces como la idea era eso tratar de mechar la propuesta pero también buscar el eje central como base para todo para que ellos puedan también tener como una dinámica diferente que hoy en día quizás no existe que hoy en día quizás para muchos colegios es muy estanco la forma en donde se sientan a hablar de alguna problemática que está surgiendo en la institución por así decirlo entonces tratar de como incorporar esa metodología que nos parece muy copada pero tratar de que sea parte de la vida de ellos cotidianamente para la resolución de cualquier tipo de problema tal cual creo que esa es la parte como más desafiante como de la parte claro y tratar de sacar digamos de cambiar esos modelos mentales que es lo que vemos siempre y que quizás en un colegio estatal es mucho más complejo que lo que vemos en un colegio digamos privado muchas veces entonces eso era más que nada gracias perfecto Guada ahí te vi por ahí no sé si querés si entré entré tardecito pero destaco lo mismo que dijiste Dani del tema de la presentación me encantó esto de la exploración de nuevas plataformas y que acompañaba muy bien la presentación con lo que con lo que decían me quedé justamente en la mitad entonces no quiero matarlos a preguntas porque me faltó como la primer parte así que bueno espero escuchar los próximos equipos ahí para dar feedback ahí seguimos nosotros no quiero